Dime que sí. No es así, no es así. ¿Cómo que no? No es así, he estado de parranda, pero recorriéndome la provincia de Cáceres, porque hoy también en San Blas, además de en Valverde de Ufresnu, en muchas localidades y también, por supuesto, en Monte Hermoso, que este año, en 22, los negritos regresaban a las calles. Pero hoy estamos en Valverde de Ufresnu. Ya veis, muchísimos caballos, mucha gente, también a pie, porque hay que vivir esta fiesta. Y aquí estamos con lluvia, una preciosa yegua que tiene 26 añitos, ya está jubilada, ya solo vale patinar del carro. Un carro, por cierto, que va repletito. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, esto de San Blas hay que vivirlo a caballo, si no, no es lo mismo. Esto hay que vivirlo a caballo. Si estás ahí en la calle sin montarte a caballo, lo vives, pero como mejor se vive el montado a caballo. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado para los verdeños que os gustan tanto los caballos? ¿Por qué? Pues esto estamos esperando a que llegue el día este, el 3 de febrero, que es San Blas, y salimos todos con caballo. Todo lo que podemos salimos con caballo. ¿Una tradición que se pasa de abuelos a padres a nietos? Esta tradición llega de muchos años, de padres, de abuelos, de tíos, desde pequeñitos. Toda la familia, los abuelos ya montaban en caballo. Los siguientes estos, ¿no? Y aquí tengo yo a mi hijo y a mi sobrino. ¿Qué, tú también montas a caballo? Pues sí. También. Bueno, no da vergüenza, no da vergüenza. Sí, me da vergüenza. Pero es una tradición. Esto es para vivirlo. Hay que vivirlo. Bueno, José, aquí te dejo, que estamos aquí interrumpiendo el tráfico. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. También estamos con Fabio. Buenas tardes, Fabio. Es el presidente de la Asociación de Amigos del Caballo Rebolera de aquí, de Valverde Ufreslo. Muchísima gente, ¿eh? Ya había ganas de esto, ¿eh? Nos hemos juntado aquí unos 250 caballos esta mañana para la procesión. Y ya ha seguido todo el mundo corriendo San Blas. Corriendo. Esto es la esencia de esta fiesta, ¿verdad? Recorrer esta avenida, viendo cómo las chispas de las herraduras saltan en el asfalto. Eso no tiene precio. El San Blas empieza con las sandelas, como venimos otro día. Luego empieza con San Blas, la procesión. Y ahora, de bar en bar, vamos de bar en bar cantando para que los camareros, los de los barrios no den vino. Van vino gratis. A todos, a todos los que van a caballo, a todos los que van a caballo. Es la tradición. Dime, Juan Pedro. Oye, una duda, pero vamos, que casi sé la respuesta. ¿Hoy entonces no se ha trabajado hoy en Valverde? ¿Se ha librado? Me preguntan que si hoy es festivo aquí en Valverde, si se ha trabajado. Sí, sí, hoy y mañana es festivo, hoy y mañana es festivo. Antes, mañana también. ¿Alguna respuesta más? Invito a todo Extremadura, bueno, y todo el mundo que quiera venir a pasar un día a caballo. Está invitado por la ciudad de Arrebolera para dejar caballo para todos, sin ningún problema. Aquí son muy abiertos a todo el mundo y ya está. Muchas gracias, Fabio. Luego nos vemos. Acogemos esta invitación, ya sabéis, ¿eh? Aquí ya estáis a tiempo de venir a Valverde y nosotros nos quedamos aquí para seguir contándoos cómo transcurre la jornada. Ahí está esa hospitalidad valverdeira de la mano de esa asociación Arrebolera. Gracias, Manu. Ahí están, celebrando San Blas, porque por San Blas ya sabemos. Gracias, Manu.